Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados los prodigios que Jesús hacía Este dijo a sus discípulos Presten mucha atención a lo que les voy a decir El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido Y se las volvía incomprensibles Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto Palabra del Señor Comentario al Evangelio Maduremos nuestras respuestas Las respuestas, incluso las adecuadas, necesitan siempre de maduración Cuando pensamos que hemos logrado por fin la respuesta absoluta y definitiva En ese momento, nos hacemos esclavos de aquel pensamiento Esto vale, según Lucas, para la experiencia del discipulado Pedro, a nombre de los demás discípulos Había dado una respuesta sobre Jesús Que no le había merecido ningún reproche A lo mucho, el encargo de no decirlo a nadie Sin embargo, ahora, con ocasión del segundo anuncio de la pasión Cuando Jesús precisa ¿Qué tipo de Mesías es? Dice Lucas Con cierta ironía fina y elegante Que no entendían Lo más interesante es que Aun cuando han escuchado el primer anuncio de la pasión Y han sido testigos de la transfiguración Y hasta de la expulsión de un demonio Los discípulos están en el mismo nivel de comprensión Que el gentío que sigue por necesidad y curiosidad a Jesús Asimismo, los presenta con miedo de preguntarle Sobre las cosas que les decía Es el miedo de aquellos que saben que Al preguntar Recibirán respuestas verdaderas Ante las que no habrá modo de rebatir Mucho menos de evadir ¿En qué nos hace reflexionar este pasaje Sobre la importancia de profundizar y madurar pensamientos siempre Sobre todo en lo relativo A nuestra experiencia de fe Y a nuestra relación con Jesucristo?